El Señor de los Anillos es la puta bomba, ¿no? Ahora ves ese Señor de los Anillos y no puedes no pensar que Sauron es ese gran hermano, ¿no? Siempre con el ojo mirándote, ¿sabes lo que te quiere decir? Sauron en ese sentido, Sauron es la maldad. Yo, hubo una temporada que todo el mundo morda, Sauron, todo el mundo morda, Sauron y tal. Yo ahora, después de este periplo del COVID, llevaba 10 años sin despertador, esto es cierto, llevaba 10 años sin utilizar el despertador, ese invento del diablo, ¿no? Ahora me da ritmo más bueno el tuyo, ¿no? Sí, no bromeo, que te dedicamos al tema de los monólogos, pues no tiene necesidad de ponerme despertador 10 años, de hecho, cuando sonaba era como, ¿eso qué es? ¿eso qué es? Y la pareja que tenía anteriormente me decía, es un despertador y yo, oh, puto invento del diablo y ahora me lo tengo que poner para mí porque me he tenido que reciclar y levantarme pronto y yo no sé cómo podéis vivir así, en serio, tío. O sea, se acostumbra uno al puto despertador. No, no, nunca, nunca te acostumbra. No, eso no es vivir, eso es mal vivir. Eso es mal vivir, estás ahí durmiendo de puta madre, soñando sueños eróticos y... ¿Qué puta mierda es esto? O sea, de hecho, yo creo que el despertador es un invento de Sauron. O sea, cuando nadie lo vio, hizo el anillo único pero cuando nadie lo veía de verdad, hizo un despertador para despertarlos a todos en la tierra del capitalismo donde crecen las sombras, ¿sabes lo que te crees? Es decir, es que no hay música buena para el despertador. O sea, empecé con el lago de los cines, un poco de Tchaikovsky que va en la línea del Talignansky Tchaikovsky y Talignansky va en la línea y Cominsky, el método Cominsky Son tres bebidas atribuosas Lo que pasa que, nada pues a las tres semanas ya quería coger los cines y pegarme una puta paliza, está claro, ¿sabes? De hecho, miré, miré en mi cabreo, ¿no? De rollo de decir, si tengo que aguantar este invento del diablo voy a mirar cuál es la mejor canción ¿sabes? Para poder despertarme y hay un estudio que dice que la mejor canción para despertarse de Spotify es Viva la vida de Coldplay o una puta mierda, ¿sabes lo que te queréis decir? Dicen que la mejor canción para despertarse es Viva la vida de la de ten, 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 una puta mierda lo probé, ni Viva la vida y nada o sea, entre otras cosas porque el concepto mejor canción para despertarse no hay o sea, no hay un mejor ¿por qué? Porque está dormido o sea, no hay una mejor canción para dejar de follar porque está follando o sea, no dice no es que esta es la mejor canción para dejar de follar es dejar de follar quédate con el concepto o es dejar de dormir ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, no hay una mejor canción para todos excepto para los indepes que es la del segador es para todos o sea, todo un indepo le pones el segador está follando y cariño Von Kodafal ¿sabes lo que te quiero decir? Von Kodafalo Von Kodafalo bueno, en fin me refiero El Señor de los Anillos es una gran película es una gran película hay que verla mucha gente ha visto El Señor de los Anillos y ha visto Juego de Tronos hay gente que no ha visto Juego de Tronos y no ha visto El Señor de los Anillos hay gente que ha visto El Señor de los Anillos y no ha visto Juego de Tronos para daros una idea tú coges a Legolas del Señor de los Anillos y lo pones en Juego de Tronos para aquella gente que solo ha visto Juego de Tronos y Legolas dura 5 minutos a los 5 minutos lo coge, le pega una paliza, lo viola le corta las orejas, ¿sabes? y fin del personaje ahí no sale, Legolas no sale de ruido mira que guay soy, que ando sobre la nieve o sea, ahí lo destrozan ¿sabes lo que te quiere decir? mira que guay que mata un elefante, ahí le cae un hachazo en la puta cabeza y listo, ¿sabes lo que te quiere decir? un palo por el culo y fin del personaje es que va de cool, aquí en Juego de Tronos en cambio, coges a Cersei Lannister, que es la mala de Juego de Tronos y la pones en El Señor de los Anillos y en 5 minutos, Cersei se ha follado a Frodo, a Sam, a Merry a Pipi, a Barbol, a Sauron ¿sabes? luego coge a Frodo le pega una colleja, le quita el anillo lo funde, entre las piernas un par de pendientes y fin de la historia ¿sabes? ¿qué te quiere decir? la gran diferencia, ahí está la gran diferencia bueno, ya dejando esta pequeña diatriba, esta pequeña, bueno el Señor de los Anillos que era la película el que sabrá bien, ahora me acuerdo, el que sabrá bien de odiar canciones de Despertadores es el Bill Murray es cierto es cierto, atrapado en el tiempo pues desde luego, lo que le pasa a la mayoría de gente en un matrimonio que están atrapados en el tiempo no, no, esto no esto es de afuera pues sí, bueno, empezamos a hablar un poquito de cine empezamos con el programa de hoy venga yo soy Víctor Morcillo y esto es Jaume Ferrés yo soy Sergio Morín y esto es Ópera Prima bueno, pues me va bien que hables un poquito de Señor de los Anillos porque esta semana toca una película que su título podría describir perfectamente lo que yo tengo que es Mal gusto de 1987 de Peter Jackson el gran Peter Jackson Súpera Prima película de serie B que mezcla por la ciencia ficción la comedia y el gore producida, rodada, editada y todos los hadas que queráis por Peter Jackson protagonizada por Terry Potter Peter O'Hanna Mike Minetti y Craig Davis que todos son conocidísimos amigos neozelandeses de Peter Jackson por nada más el propio Peter Jackson también hizo dos papeles y Peter Bell Jones que este ponía la voz a Lord Crumb que es el malo malote de los extraterrestres de la peli quizá este es el que más trayectoria ha tenido porque ha salido luego en Brain Dead o Shena la princesa guerrera un capítulo por eso y ha puesto voces en la de los Feebles que es la siguiente de Peter Jackson o en el Hobbit que era la araña bueno ¿habla la araña? se ve que sí que las arañas hablan sí hace no sé bueno como Tolkien era un lingüista no sabes tú si también sacó era un filólogo también sacó el lenguaje de las arañas la película pues trata de un pueblo donde un día empieza a haber desapariciones y acaba desapareciendo todo el pueblo envían a unos agentes especiales de investigación y defensa y descubren que la culpa de estas es una invasión extraterrestre que se disfrazan de humanos y que tienen como objetivo convertirlos en carne para luego usarlos en una cadena rápida de comida de alienígenas claro el guión bueno escrito por un negacionista no había guión directamente no había guión alegría y creo que en parte se nota Peter Jackson lo que hacía es que entre semana y semana o sea durante la semana lo que hacía era pues ir pensando a ver que podía rodar el fin de semana que bueno que yo supongo que son los ratos muertos estos que te quedan en el váter ¿sabes? que antes no había móviles y cuando te habías acabado de leer pues todos los champús pues bueno voy a empezar a pensar en mi mierda pero no la que he echado por el váter lo había que mirar un poco más abajo la cosa al principio iba para un corto tenía la intención de hacer un corto de unos 20 minutos pero bueno empezó a hacer el montaje y se dio cuenta pues que tenía bastante metraje pero que le faltaban bastantes cosas para acabar de cuadrarla según porque como no había avión y entonces dijo bueno pues ya que tengo que seguir rodando pues ya que tengo más de 20 minutos que tenía cerca de unos 50 o 60 le voy a hacer una peli vamos al metraje completo tardó como 4 años en rodarla pues claro iban de domingo en domingo como esta gente no era profesional era amigo suyo pues tampoco el presupuesto eran 25 mil dólares al principio bueno lo que gastó Peter Jackson como tal y es como cuando si nos juntamos y rodamos que quiero decir aquí se paga la comida y poco más al final conseguió que la comisión de cine de Nueva Zelanda le subvencionara la parte que quedaba para acabar la peli entonces eso hizo que los que estaban dedicados a la peli el fin de semana pudieran dedicarle tiempo íntegro a rodarla y acabar y con eso pues bueno pudieron alquilar mejor equipo incorporar FX pero bueno que el tío era muy apañado que las máscaras de los extraterrestres las hacía en el horno de casa de su madre cogía los moldes con silicona y la forma la forma esta que tienen un cubo para atrás es porque no había otra manera de meterlas en el horno no cabían de pie la curva ahí sí sí pero bueno las pistólicas que salen también en la peli se hizo él también se hizo una steady cam que le costó no sé si fueron 10 dólares o 15 dólares y además está hecha como muchas otras pelis españolas de antaño que por ejemplo todos los diálogos están regrabados después porque la cámara que tenía Peter Jackson no lo permitía y después con el presupuesto que tuvieron con la comisión esta de cine les dio para alquilar equipo pero no eran demasiado habilidosos y no acababan de saber cómo funcionaba el audio de la cámara así que sí o sí tenían que hacerlo de esta manera pero bueno queye que al final la jugada le salió bastante redonda porque la peli tuvo bastante buen recebimiento y con lo que recaudó le sirvió para hacer la trilogía de Comedia Gore de Mid the Feebles o Brain Death pues eso te voy a decir si es que no me acuerdo que cuando éramos más chinorris éramos adolescentes estábamos unos cuantos amigos y hacíamos sesiones de Gore nos juntábamos allí y veíamos pues todo lo que caía en nuestras manos de... sin filtro sin filtro sí sí películas de mierda que hemos visto pero vamos chusqueras chusqueras veímos la de mal gusto vimos la de la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos yo que sé todo lo que en nuestras manos lo veíamos y justo en esa época podemos recordar con quién sí pues me acuerdo que con Alex con Alex con Tony y mi compañía bueno el caso es que justo en esa época se estrenó la tercera película de Peter Jackson que era Brain Death tu madre se ha comido a mi perro sí sí el subtítulo es genial estamos hablando del año 94 más o menos creo que se estrenó aquí la película es del 92 pero se estrenó en el 94 creo y todavía en España no te ha permitido un subtítulo de tu madre se ha comido a mi perro y fuimos fuimos al cine pues yo creo que éramos 7 o 8 ocupamos toda una fila y cada vez que salía una chorra de sangre una matanza que ahí salieron unas cuantas ahí aplaudiendo gritando era como un festival de sangre y vísceras o sea que realmente Brain Death es un festival todo el presupuesto que no tenía para la otra la aplicó aquí ¿cuánto tenemos para sangre? lo vais a flipar pues vais a flipar porque aquí yo creo que se ha gastado más sangre de la historia al menos tenía ese récord cuando se estrenó hostia que bueno sí sí creo que fueron 30.000 litros de sangre de sangre falsa solo para la escena del cortacésped quien la haya visto sabrá de que estamos hablando se gastaron 300 aunque tuvieran presupuesto para rodar la peli estas películas la gracia que tienen es que no se toman muy en serio que siempre son así con un efecto de serie B que no se tomen muy en serio que no sean tan realistas que eran muchos los problemas que tienen las de ahora que a veces se toman tan en serio que pierde la gracia aquí es tiene ese punto de cachondeo los últimos son la productora esta del charnado pero al final esto sí que lo que dice él no se toman en serio al final se rienden ellos mismos de lo que están haciendo saben que están haciendo una mierda entre comillas sin nada de sentido y ahí van ahí está la gracia son los más productores ahora no sé si medio fuera de tisto de nazis zombies o zombies nazis otra que tal zombies nazis 2 o en general no sé qué me la recomendó un colega que se han voy la vi y me quedé flipado que era buenísima la película y otra la de Aaron Sky también está muy guay luego había hubo una española hace unos años que se llamaba mucha sangre que no sé si llegó a distribuirse yo a mí me invitaron al preestreno y tengo el DVD y bueno no deja de ser un poco como la de mal gusto que es en el pueblo rural ahí creo que no me acuerdo ahora mismo si es un ovejero esto luego una una de vallecas o algo así pues bueno que tienen que luchar contra una polisía zombie que convierten a la gente a las mujeres creo que las secuestran para comer o algo así y a los hombres para convertirlos en extraterrestres pues le dan por el culo lo hemos dicho sin mucha lógica nada pero la gracia está ahí de hecho Peter Saction era muy fan de Romero con los zombies y tal de Sam Raimi que ya con Sam Raimi también viene un poco del cine este así un poco de sangre de la risa y con la de posesión infernal ya se notaba ahí el poco presupuesto y mucho ingenio es lo que tienen en común estos directores al final es eso es una mala película incluso después cuando ya tenía más presupuesto que hizo El ejército de las tinieblas del Sam Raimi hostia esa peli también no deja de ser una comedia así un poco disparatada ¿no? ¿has dicho El ejercicio o El ejército? sí, sí bueno mi pronunciación vocalización sí, te lo digo para que luego lo pongamos bien que no queremos un poncio pilates por favor es muy curioso que en la película esta de The Brain Dead sale una la protagonista es española Diana Peñalver hostia y Peter Jackson la vio en en una película de Fernando Trueva El año de las luces le moló y mira la contrató para la peli es muy curioso que el perro que tienen en la película se llama Fernando en honor a Fernando Trueva joder vaya se las gasta negro es comedia negra todo tiene su gracia y el nombre de ella el personaje de ella que se llama Paquita Sánchez es en honor a la abuela de la actriz que se llama así entonces se la pusieron en esta chica salía en una serie de Fernando Colomo que se llamaba Las chicas de hoy en día con Carma Conesa que era con guiones de Colomo y Oris Trey que ya hablamos en unos programas atrás y estaba muy bien en televisión española o en la 2 creo estaba divertida era una comedia así bueno de la época estaba bien en los años 90 bueno la película de que va la película exacto de que va la película la película va de es una película de zombies y ya está y ya está punto y a partir de ahí entra lo que tú la película de zombies te está contando la relación que tiene un joven con su madre que es así con una madre muy controladora muy obsesiva con él y el chico se conoce protectora muy protectora muy protectora porque lo quiere de hecho está ambientado en los años 50 porque ese tipo de relación Peter Jackson creía que si la plantaba en la actualidad en los años 90 quedaba como esa mojigata y demasiado tontuno el protagonista quedaría así como no sé a la que habrían de creer entonces la trasladora en los años 50 que es como una época así como más antigucha y tal para que fuera más realista colocando realismo en esa película también te lo digo donde sucede en Nueva Zelanda de los años 50 bueno pero aprendió a ser un poco más verosímil a raíz de mal gusto y compañía no no a ver la historia al menos dentro de lo absurdo tenga un poco de sí de consistencia que te lo creas un poco bueno el caso el caso es que se traen de la isla calavera unos exploradores consiguen unos cazadores consiguen un ejemplar de una rata mono gigante un bicho raro un monstruo raro la isla calavera la de la de la de King Kong sí 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 y luego hizo King Kong eso que te voy a decir luego hizo King Kong y cuando están transportando a King Kong en el barco aparece el nombre de la rata bicho ese ah que grande Peter lo ató un poco ahí ¿sabes? bueno el caso es que la rata esa la llevan al zoo de Nueva Zelanda bueno de donde pase la película el protagonista empieza a tontear con la chica que ha conocido la madre como está muy celosa los sigue de escondidas al zoo que es donde van a pasear esa tarde y cuando la madre está celosa del hijo de la relación que tiene de la novia del hijo entonces lo que hace es seguirlo saber qué está pasando ahí sí sí y mientras se esconde detrás de un arbusto para que no la vean la rata mono esa que habían traído que estaba ahí en una jaula del zoo le pega un bocado ¿qué pasa? que la madre se empieza a convertir en una zombie el hijo para esconderlo para que nadie lo sepa le empieza a meterse predantes de animal que consigue de un veterinario la tiene sedada en una habitación encerrada el tío que es un depravado un zumbado de la vida monta una fiesta en la casa empieza a invitar a Media Nueva Zelanda allí en la casa esa la madre empieza a morder a la peña hay una orgía ahí claro todos se convierten en zombies en esa casa es una orgía de sangre y vísceras que se monta al final de la película es una locura de película al final el tío saca una corta césped empiezan a salir litros y litros de sangre allí a cortarlo a todos en pedazos pues lo rollo ahora venga que se vea donde lo pasa sí, sí, sí entraban camiones con sangre ahí para el rodaje ¿qué está pasando ahí? ¿sabes? hay una escena también con un niño y luego para limpiar todo eso porque la sangre es difícil sí, sí bueno, eso ya es otra película tú limpias tú matas tú asesinas que nosotros limpiamos la sangre era de sin rastro o sin rastro sí o Dexter bueno, es igual que el caso es que el presupuesto que manejaba Peter Jackson como eran muy pequeñitos aquí el presupuesto que tenía le sobró presupuesto y con ese sobrante rodó la escena del bebé que para quien no lo recuerde es una escena muy graciosa donde pasan al bebé y pasan cosas es que hay que verla pues eso lo rodaron con el sobrante del presupuesto el tío sabía manejar bien los presupuestos después yo creo que ya se le dijo presupuestos a mí el señor de los anillos hace criaturas criaturas celestiales sí, que era como más comedida y más el 92, 94 y más seriótano y después ya bueno, empieza la estrena del 2001 están trabajando cuatro años o cinco antes o sea, que más o menos para ligar alguien le vería talento o sea, como un tío que rueda The Brain Dead ¿cómo te la juegas con este tío? sin otros anillos fíjate a veces que son sorprendentes estas cosas es una película que cae bien entra bien y es simpática la crítica la dejó bastante bien es decir, que dentro de en general tiene buenas críticas aunque sean serie B o sea, que normalmente sí, que normalmente estas películas suelen un poco duras esta no está en el punto justo de humor y tal y yo creo que eso que las críticas fueran buenas yo creo que se animó y después se hizo Criaturas Celestiales que demostró que puede hacer cine un poquito más más seriote con un poco más de calado y entonces yo me imagino que por allí es un riego el señor de los anillos era más todóntico o sea, era jugarte a la carrera era echarle para adelante o sea, tú haces mal el señor de los anillos y desaparece de la faz de la tigana todos 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 si os te cargas el señor de los anillos y estás fuera luego hicieron una puta obra maestra o sea, yo recuerdo o sea, yo te doy las gracias yo te doy las gracias de estar vivo por coincidir con el estreno del señor de los anillos o sea, diría rollo me alegro de estar viendo este momento cinefilamente hablando cinefilamente bien está bien pero esto es en castellano ¿no? lo que estás diciendo es en castellano sí o sea, cinefilamente hablando para mí fue una suerte poder estar o sea, ver el estreno no me acuerdo de los filmes lo vimos ahí en los cines de Pedral no me acuerdo lo que se llamaba y tal que era espectacular ese era el mejor cine que había por aquí y al ver vamos a ver el señor de los anillos y la primera la vi como yo qué sé cinco o seis veces tranquilamente ¿sabes? o sea, y era impresionante o sea, igual que la gente cuando en su momento cuando Stars World salió y tal y era como estar viendo Star Wars la segunda o nosotros igual o el Jaume con la red social o el Raume con la red social han hecho la de Facebook pero que hagan la de Instagram ¿no? está loco como en Instagram y luego Nachab y luego TikTok y la vamos a ver todas Jaume bueno, tú ya a tu edad tengo que reconocer que yo no las veré todas yo tengo que reconocer que cuando lleguen a la del TikTok yo no llego gracias gracias a Dios tengo que reconocer que a mí me aburren profundamente estas películas la de Señoras de los Anillos yo puedo entender que la comunidad de Anillos se te haga un poquito lenta pero hay que pero es que si no te explican bien las cosas después va más perdido que la primera le cuesta arrancar la primera le cuesta arrancar las he visto las tres la novia que tenía en esa época me obligó a verlas pero ¿no te gustaron? no ¿no te gustaron? bueno, a ver he visto películas peores pero realmente es que acaben ya ¿sabes? bueno, a ver realmente tú olvides del mundo de los superhéroes ¿no? ¿sabes? y no acabo de entender porque no te gustas de los Anillos pues no sé a lo mejor es una historia demasiado mastodóntica ¿no? pero está en tres ¿sabes? está en tres claro, sí pero está en tres sí, está en tres sí bueno, tampoco soy un Triqui Doctor Who Doctor Who bueno yo soy más de Doctor Who más que de Star Wars y de Star Trek pero bueno a lo mejor a lo mejor no sé el Señor de los Anillos no te había leído los libros anteriormente no, ni anteriormente ni posteriormente no me has leído creo que has dicho Triqui has dicho Triqui pero soy un Triqui ¿y qué? he dicho Triqui nada, que ese es el de el monstruo de las galletas ¿no? es que a mí me gusta Sin Henson no como a ti que eres un hater de muchas cosas hoy me toca ser a mí el hater Triqui 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 no, que digo yo o sea, entiendo o sea, de que de un borrazo el Señor de los Anillos se transforme en algo como de un borrazo si no te has leído los libros si no conoces si no han leído la teoría fantástica ¿no? de raya que sé pues en la tumba de Uma en las crónicas de la Dragon Lens algunos que ya cogíamos esos libros el Señor de los Anillos es el culmen es el culmen luego ya digamos que en un juego de tronos se realiza se hace una producción mucho más realista de lo que puede ser una lucha en la edad media ¿no? a mí eso sí que me gustó el juego de tronos sí que me gustó está claro que la parte fantástica en juego de tronos ¿a ti te gusta el culebrón? pues será por eso no lo sé bueno, el juego de tronos no es el culebrón el culebrón la política sin duda las tramas los personajes que no te engañen a ti te gusta mucho pero que no te engañen es un culebrón bueno, ¿y qué no es un culebrón? o sea, de cierta manera no sé, sí es un culebrón es un culebrón con menores sí, con menores en la serie no porque claro la película arranca matando a un niño pero en los libros tienen 15 años sí, sí tienen 15 años Robstar, que compañía tienen 15 años vale, ahí lo dejo sí, sí y muy poca gente se había leído los libros y mucha gente que pilló tuvo la suerte de leerlos te decían oye, leete los libros que están de puta madre ¿sabes? eso sí yo tuve la suerte de leerlos antes de la serie bueno, a mí se me solaparon ¿no? pero tal y por todo el mundo se lo han solapado de hecho la serie ha seguido y los libros no han seguido ¿no? ¿de qué estamos hablando ahora? ahora uno de Juego de Tronos ah, eso, claro por eso si el Señor de los Anillos solo hay tres libros bueno con el Señor de los Anillos pasó una cosa muy curiosa con el Hobbit aquí hago un salto la trilogía del Hobbit también entre Peter Jackson Vinicius del Toro Guillermo del Toro y tal no se ponían de acuerdo una historia rocambolesca que uno lo deja que lo coge el otro y tal y pasó una cosa muy curiosa en la historia literatura y cine ligada que es que tú tardas más tiempo en ver la trilogía del Hobbit que no en leerte los libros o sea elongaron tanto el producto que es más rápido es más rápido que es real tú coges los libros y empiezas a leer porque el Hobbit y tal el Hobbit se lee en un par de tardes de domingo ¿sabes? el Hobbit yo estoy con el Jaume en el tema del Hobbit el Hobbit es un desastre el Hobbit es un desastre y no está a la altura de la epopeya del Señor de los Anillos bueno, yo no he visto el Hobbit ya, no he llegué tan lejos yo ya no he estado con esa chica ya no ya, por supuesto a mí nadie me obliga a mí nadie me obliga a ver eso no tengo que hacer postureo de nada hablando con tu psicólogo oye, lo bueno que tiene que no tengo que ver el Hobbit una de las cosas buenas no ver el Hobbit no, pero los enanos cantando así demasiado tiene, no tiene algún toque bueno la película para este cine musical nada más que empezar la película la podía haber comentado el cine musical sí, sí la canción está muy guay la de Thorin escudo de Raúl esta de guita madre la película habla bien coño no sé qué dices la película es un despropósito en cuanto una elfa se enamora de un enano que como a ver si ahora no va a poder ver aquí o sea, hay un romance entre una elfa la elfa es la tía esta que sale en Antman que hace la avispa que está impresionante la de perdidos no, la de los no, no los sin perdidos es lo mismo no sé digo, a lo mejor hay una película que se llama hay que hay una película que se llama los hay una película que solamente se llama los vale, esta no salgo es que yo no he visto perdidos ya lo dije no sé cuál dices ya no lo sé pues esta tía si Kate era el Lost Kate a Kate ahí no sé cómo se llama el Lost era Kate vale, pues la Kate de Lost que también salen perdidos que también salen perdidos que también salen perdidos está bien está bien lluvia de cuchillos este es uno de los cortes patada en el bañador pues la historia de rocambolesca porque una tía como esa se enamora de un enano de rollo perdón un elfo un elfo imposible si en el Señor de los Anillos hay una elfa se enamora de Aragón porque es Aragón que es un empotrador yo me imagino yo veo a Tom Cruise en casa ¿lo ves? ¿lo ves? se puede se puede se puede se puede se puede o sea, nada comparado con la epopeya está claro el tema de la adaptación de los libros es muy fácil criticarlo complejo es muy difícil porque al final la gracia del libro es que tú te imaginas cada uno se imagina aunque pueda ser un imaginario parecido entre nosotros si leemos una misma historia pero al final cada uno se imagina a su manera si no realmente hacer la adaptación de esos libros es muy complicado porque salen muchos personajes claro es muy complejo hacer eso y hacerlo en menos de 10.000 años de hecho si se pasa en una puta página del libro explicando como eran las putas piedras que había encontrado en el camino si claro el libro es súper trepidante yo reconozco que empecé a leer El Señor de los Anillos o El Señor de los Anillos me lo empecé a leer y lo dejé cuando llegué al capítulo 6 o 7 hostia sí que aguantaste yo lo dejé a las dos páginas me canché a mí me importan tres pepinos que no soy geólogo que me la suda tío bueno pero hay cierta hay cierta poesía y el árbol genealógico de cada personaje para decir quién cojones eres pavó iros a tomar por culo hombre iros con el anillo a casaros o sea ya van a tomar por culo con el anillo van a ir al anillo ese símbolo del rollo de destruir el matrimonio el anillo la mejor definición del Señor de los Anillos la hace Kevin Smith en Cléridos ¿qué dice? he dicho ¿qué dice? que ahí anda todo el mundo es una peluca y todo el mundo anda hasta los árboles andan una peluca se la pasan todo el rato caminando bueno oye está claro que hoy el llamado hace de hater muy curioso así descanso yo un poco así descanso si consigo irme a vivir con Bollero no te voy a dejar venir por mucho que ahora estés de hater es tu objetivo en la vida para darle envidia a Sergio para decir mira que me ha dicho en la cara Bollero viendo la peli los dos bajo la mantita y mira que me ha dicho yo creo que no tiene ninguna crítica no ha encontrado la crítica del Señor de los Anillos a lo mejor la ha encontrado demasiado larga de Bollero se fue a los cinco minutos después de los tres pasos de whisky se quedó dormido no me creo a los elfos no a los elfos no me lo creo raro tío no me lo creo no encontro la crítica de Bollero tampoco a lo mejor ni la ha visto se ha venido muy arriba hecho un mainstream por culo hijo de puta la película tiene todo evidentemente en conjunto el Señor de los Anillos es una lucha entre el bien y el mal tal cual es eso que tenemos dentro hay también un Tolkien un tipo avanzado a su tiempo estuvo bueno pasó la primera guerra mundial el tema de los hobbits el tema de la vida las trincheras siendo una referencia el vivir en un hoyo a la vida que pone el hobbit esa alegría que se puede transmitir dentro de una trinchera la idea del hobbit en sí de esa raza por así decirlo que vive digamos bajo tierra prácticamente tierra el tema de los enanos como trabaja el tema de elfo y luego como ve a los hombres que los corrompe una película con mucho trasfondo filosófico sin duda alguna también él vive la industria de la revolución industrial el orco como ese elemento esa industria donde se quema la naturaleza y donde la naturaleza en una alegoría fantasiosa se revela contra la máquina se revela contra los árboles con solo los árboles y la naturaleza en contra de la tecnología y hace realmente una alegoría profunda y una apología del ecologismo y una apología del ecologismo aunque real hace una crítica muy fuerte a la tecnología el Tolkien a lo que realmente no se equivocó y supongo que además él vivió la revolución de burguesas claro y bueno todo el movimiento del ludismo y todo esto en contra de las máquinas sindicales claro claro lo que sería digamos en esencia la industrialización y ahora nosotros con el problema ahora es sostenible sí claro ahora es una mirada hacia atrás pues como siempre nosotros funcionamos así primero el error y luego yo lo hago y ya pediré perdón sí o sea somos como te diría somos seres condicionales o sea siempre vamos condicionados de lo que viene detrás ¿sabes? de rollo lo montamos así y por nosotros mismos y nosotros mismos somos así de las inclemencias no, no, no somos así somos seres condicionales estamos condicionados de lo que viene detrás ¿sabes? o sea primero primero hacemos primero hacemos Auschwitz y luego pedimos disculpas ¿sabes? claro pero ¿sabes lo que te quiero decir? vamos siempre por detrás de la maldad las leyes no dejan de ser una forma de decir bueno nos tenemos que organizar porque con nuestros instintos naturales no llegamos a ningún sitio ¿sabes lo que te quiero decir? o sea no nacemos buenos por naturaleza o sea nos tenemos que ir corrigiendo el rollo no o sea solo hace falta ver a los críos tú dejas a los críos en el parque a unos críos acaban hostias a los cinco minutos se están pegando a esto exacto tío y hay uno que manda a otro que tal a otro lo esclavizan a la jerarquía de macho alfa tal cual o sea por naturaleza no que somos buenos por naturaleza no por naturaleza somos animales necesitamos como diría aquel normas de un parque humano necesitamos las normas para el parque humano necesitamos las normas porque somos ratas de cloaca y si cada uno tuviera un anillo estaríamos todos muertos y una recortada no besa a nadie por la calle el confinamiento ¿sabes lo que te quiero decir? si tuviéramos un poder de rollo de poder escondernos y poder hacer el mal sin que nadie nos viera o sea son más dignos los vampiros ¿sabes lo que te quiero decir? que por lo menos dices joder es que tengo ese puto dilema los vampiros te muerden pero van de cara ¿sabes lo que te quiero decir? nosotros como podamos pero de noche pero van de noche exacto con la turnidad y alevosía eso sí luego tiene muchas más cosas como por ejemplo el tema de si hay vida después de la muerte en la tercera parte cuando tienen la muerte no sé si es Pippin creo que están golpeando los orcos en la ciudadela están intentando entrar y tal dice ahora moriremos y dice no ahora no pasa nada y vemos un campo y tal y le hace una descripción de que él ya ha estado de hecho Gandalf que pasa de un personaje del gris al blanco es un personaje el mago místico que viene de la muerte y que llega para tener una misión en ese sentido y creo que Frodo podría considerarse un Mcmuffin porque al final o no pinta nada más que llevar el puto anillo y llorar todo el rato y Sam dándole pañuelos dándole pañuelos pañuelos toma cállate señor Frodo señor Frodo pañuelos pañuelos no llores sí se cuentaba evidentemente no con cierta a mí se me hace muy pesado el personaje son Batman y Robin en bajito así son un poquito de rollo yo estoy ahí pero ojalá fuera Batman Frodo tío la primera opción era fue Tom Cruise para hacer ese papel no había no porque tenían que hacer claro no tenían que hacer las perspectivas con los demás y entonces quedaba más bajito todavía no podía ir descarga porque necesitaba unas alzas o sea para ser hobby te tenías que poner un pie con alza no se podía disimular el pie ni pa enano un pie con un tacón así de dos palmos ni pa enano ni pa enano pobre Tom Cruise le queremos una cosa curiosa por ejemplo en el sentido más profundo de la historia del anillo de la historia del anillo había cierta crítica hacia Tolkien si se le puede criticar a un hombre como él un auténtico fenómeno un filólogo excepcional que creó pues eso diferentes lenguajes entre el de los elfos y hay muchos más libros tiene el Silvan y León que también es una obra de arte el de Robert Tom Mayer tiene muchas historias es una cosa curiosa mucha gente de rollo bueno ¿de dónde saca lo del anillo? y hay dos teorías que no es una historia suya es genuina a él le gustaba mucho la música clásica y muchas digamos que piensan que coge la historia algunos expertos del asunto yo no soy un experto lo he leído donde se coge la historia del anillo de los nivelungos de la obra de Richard Wagner y luego hay otra que me resultó muy curiosa de hecho no la escuché esta la ligue yo o sea el hecho de la ley de verdad a lo mejor ahí me rompen la cabeza a lo mejor ya está escrita o ya está la escrita Platón el filósofo Platón tiene una historia en el libro segundo de la república donde habla del anillo de Higges ¿vale? hay como un paralelismo yo creo que posiblemente lo cogiera de ahí hay un anillo que el portador se vuelve invisible ¿vale? que como coño que coincidencia esa es o sea que coincidencia la historia de Higges es como una persona y después de una tormenta ¿no? y dentro de un caballo de bronce encuentra un anillo que le da la invisibilidad ¿no? lo hace invisible entonces Higges decide quedarse con el anillo bueno y como le da la invisibilidad lo primero que hace el bueno de Higges que es un pastor y lo primero que hace ni corto ni perezoso es seducir a la reina o sea el tío el pastor se va como muy arriba pone el anillo ve que tiene poder tiene un poder de la invisibilidad y en lugar de que hacer el bien pues hace empieza a tocar culos ¿sabes lo que te quiero decir? y hace lo que queríamos todos tocar culos y tal pero el tío no el tío se pone el anillo y ante digamos ante la insisto ante la invisibilidad que le da lo que hace es digamos como nadie lo ve como nadie lo mira puede sacar sus digamos sus voluntades más ocultas el hombre invisible el hombre invisible conquistar a la reina y evidentemente confabular para matar al rey o sea Higges quiere quedarse con el rey el anillo la invisibilidad en ese sentido lo que intenta transferir es el hecho de que si nadie me ve que puedo y que no puedo hacer hasta donde acaba y empieza la moral a donde acaba la justicia donde empieza la justicia si yo soy invisible a tal digamos que en ese aspecto el anillo el anillo que da el significado que le da el anillo Tolkien es que corrompe el anillo digamos es el símbolo de la maldad sin duda alguna y el máximo exponente lo tienes en Gollum y el máximo exponente lo tienes en Gollum donde realmente lo enferma enferma la mente donde el mal absoluto el peor de los pensamientos es capaz de corromper al ser más inocente al ser más inocente pilla a Gollum que era un hobbit era un hobbit Sméagol con una cierta digamos bueno lo interpreta el mismo personaje claro que sí Andy Shepkins y lo aborda en el principio el arranque de la tercera cuando Sméagol y tal lo mata y tal el poder del anillo digamos que el mal en sí o sea la cristalización del mal el anillo destruye al portador nunca mejor dicho en este caso y a todos o sea a Sméagol a Bilbo incluso en esa secuencia en la que tal o sea que el mal siempre premia y bueno incluso a Gandalf cuando le ponen anillo a Galadriel cuando le ponen anillo o sea es en cierta manera intenta representar no solo la invisibilidad ¿no? el poder que tiene la invisibilidad el hecho de que puedes hacer sin que nada te bien insisto sino el rollo del poder del mal absoluto la corrupción del poder la corrupción del poder ahí lo hayas dado bien bueno el Fiederman también un gran poder conlleva una gran responsabilidad o sea no puedes llevar una cosa con la otra están cogidas de la mano como era Stan Lee pero bueno pero volvemos a la idea de la avaricia del poder del sí y la seducción bueno o sea todo el mal conjugado y cristalizado con un anillo en cierta manera el mensaje de Tolkien el anillo al final prácticamente en la película el final final ¿no? los muchos finales que tienen ¿no? que se llaman así muchos finales el final que tiene cuando corrompe hasta la criatura más incorrompible que hasta ese momento era era Bilbo el Arojovich no quiere tirar el anillo al final se gira dice es mío y se pone el anillo y automáticamente se hace invisible o sea el único que vence al anillo el único mal que vence al anillo es el propio mal que ha hecho el anillo que es Gollum cuando le arranca el anillo dice no puedes luchar contra un mal tan grande o sea para ganar a un mal tan grande se necesita otro mal pero parece que de alguna forma mágica el mal acaba destruyéndose a sí mismo que el mal no tiene la capacidad de poder sustentarse y vamos a una idea del equilibrio de fuerzas el equilibrio de fuerzas pero fíjate el equilibrio de fuerzas pero no deja de ser en la historia es un drama o sea si Frodo se vuelve a poner el anillo después de todo el rollo y dice ¿qué? esa es la gran sorpresa la gran gilo que la gente nos espera es ese momento de tirar el anillo y la gente que no se ha conocido la historia incluso a veces se te olvida cuando se gira y se pone el anillo o sea la cara que tiene Frodo que ya no es y tal y es como y la gente en el cine yo recuerdo uno como diciendo ¿qué me estás contando? y luego ese danzar del hobbit de Gollum encima invisible ese danzar tan bien hecho cuando le muerde cuando le muerde cuando le muerde no deja de ser esto un poco rollo porque si tú le ves la piñata Gollum es un arrancondeo ni de coña si no puede morder ni prácticamente pan o sea tiene tres dientes como panza de ayer ya no lo muerde se parece al risita le faltan 4 o 5 piños al Gollum un recuerdo desde aquí al risita un recuerdo al risita aquí le guiñamos un ojo y nos arrancamos un diente si hace falta por el risita lo que me voy a referir es eso o sea lo que él quiere cristalizar es la idea que el verdadero mal solo puede ser vencido con lo propio que ha generado o sea que la ira y el miedo y todo se retroalimenta y que ahí no hay es un círculo vicioso que se alimenta tal cual un anillo en el fondo que está dentro con todo lo que conlleva vuestra afuera que bonito me ha gustado más que la película tu explicación se te ha hecho más corta si es un poco más corta si desde luego bueno muy bien pues nos ha quedado un programa muy bonito pues nos podéis seguir recordad otra vez siempre virtualmente no por la calle a través de instagram arroba opera prima podcast o en twitter arroba opera prima pod y para escucharnos que me comentan que usando una corneta suena mejor probadlo no sé ya me diréis a través de ibox spotify itunes google podcast y youtube gracias a los suscritos y gracias esta semana a nuestro técnico de sonido ecuatoriano lionel disney ya me estáis mirando otra vez os lo juro por nicolas kim coppola que este nombre es 100% real vale os lo juro puede repetir el nombre lionel disney sabe como se va a llamar su hijo netflix amazon pues no me extrañaría un saludo también me llamo netflix amazon pero todos mis amigos me llaman prime optimus prime optimus prime un saludo para nuestra nuestra oyente de murcia del funicular a nuestro amigo de córdoba se visita y bueno a quien queráis y hoy no sé el maravilloso el archiconocido hoy no se puede dejar pero es que hoy eran conocidos la mayoría bueno menos los amigos archiconocidos los archiconocidos amigos de peter jackson exacto ya está bueno nada más oye hasta la semana que viene adiós os queremos más